Buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vlog de una semana conmigo y hoy no tenemos cole porque hoy es Vapu, que el año pasado os hice un vídeo explicando lo que es el Vapu, así que ir a verlo para entender qué es esta fiesta. Y ahora estamos yendo a la ciudad porque como es Vapu básicamente, pues vamos a ir a una fiesta que se organiza ahí en la ciudad, que no sé si es como un mercadillo o algo así, y luego también vamos a ir a comer me parece que al Burger King y después también vamos a ir a la piscina, así que tenemos un día bastante completito, y bueno, estamos a lunes. Para esta semana tenemos visitas, o sea, pasado mañana viene un amigo de mi madre, bueno, un amigo nuestro, y le va a quedar 5 días, así que esta semana va a ser bastante completito. Oye tía, 1 de mayo, o sea, el mes que viene ya es verano, o sea, es verano el mes que viene y todavía hay todo esto de nieve. Así que bueno, ahora nos vamos, y pues os enseñaré todo lo que vayamos haciendo. Ya estamos aquí, hemos comprado un dulce de esto, una rosquilla que es típico de ahora. Bueno chicos, cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo, la macarena en finlandés. Ahora estamos dando un paseíto por aquí, por el puente, por el río, mirad cómo se ha descongelado ya esta parte del río, en el puentecito este. Ahora hemos venido a la playa de Robanieme, mirad. Esta es la playa que hay, aunque todavía hay bastante nieve y hielo en el lago, bueno, en el río este, pero bueno. Bueno chicos, hemos ido al H&M, cerradísimo. Hemos ido a la tienda de segunda mano a ver si había cosas interesantes. No había nada, así que nos hemos ido al parque de Angry Birds a jugar al fútbol. Ah bueno, también fuimos a la piscina, también estaba cerrado. Así que nos fuimos al parque de Angry Birds y hemos estado jugando al fútbol. Y ahora vamos a ir a comer al Burger King. Mirad, tengo la ventana abierta, o sea, ¿Se puede tener un feeling más veraniego? Hace 7 grados, mi calor. 7 grados, hace. Mira, yo también. Yo tengo la ventana abierta, porque lo tengo en la... Bueno chicos, hoy es martes, y estoy en casa haciendo deberes, y he ordenado un poco mi cuarto, porque voy a poner un nuevo mueble en mi cuarto, es como... Yo lo voy a poner como si fuese una mesilla de noche, pero realmente es como una estantería. Ahora lo veréis. Y bueno, pues antes quiero hacer esto, porque como mañana vienen las visitas, y esto pues es para dentro de un tiempo, pues así lo avanzo y puedo estar tranquilo. Y bueno, pues... Eso también tengo que estudiar, porque el viernes tengo un examen de matemáticas, creo. Es un tema un poco difícil, así que a ver si empiezo hoy a estudiar, y así avanzo con todo. Y también me voy a poner a editar ahora unos vídeos. Entonces nada. Voy a terminar esto y os enseño el mueble. Bueno, este es el mueble, cabe perfecto entre mi cama y la puerta. ¿Veis? Me gusta mucho cómo queda. Y por ahora he puesto aquí mi zona de skin care y algunas colonias. Y bueno, por supuesto, dos drusas de amatista, una punta de florita y esto de jade verde. Aquí arriba por ahora he puesto dos drusas de celestina, que bueno, se ven bastante pequeñas, pero ahora que ponga aquí algo más así bonito, creo que se va a ver bastante bien. Y bueno, pues voy a ir colocando las cosas. Pues así me ha quedado, o sea, a mí es que me encanta cómo ha quedado, o sea, es que queda súper bien con el resto de la habitación, así. Y no sé, me encanta. Además que la cama creo que la voy a pintar de blanco este verano. Y no sé, me encanta. Aunque también queda bien así con el techo y los marcos de la puerta en madera, pero es que está precioso en el rincuncito este. A mí me encanta. Es que es así como domicilio de noche, como biblioteca, tengo ahí un neceser. Es que es precioso, o sea, muy útil, práctico. ¡Ay, me encanta! No sé cuántas veces lo habré dicho ya. Este rincón se ha quedado así, con el mueblecito ese que hice. Y así está mi escritorio ahora. ¿Veis? Bueno, chicos, otra vez estamos en la terracita que acabamos de salir de la sauna. Y estamos viendo las vistas a nuestro lago, que ya se ha derretido un montón por ahí. Y estamos viendo los patitos que hay que están emigrando. ¿Veis? Bueno, chicos, os voy a enseñar. Hoy es miércoles. Y bueno, he estado subiendo un vídeo, también he estado recogiendo mi cuarto que mirar. No sé si os enseñé lo bien que me estaba quedando esto. O sea, me encanta. Mirar cómo está nevando. O sea, madre mía. Encima, esta noche viene vienen visitas. O sea, lo van a tener todo bien nevadito, bien bonito. Pero es que está nevando mucho, ¿eh? O sea... Y bueno, he estado subiendo un vídeo porque hacía tiempo que no subía vlog. que llevaba muchos vlogs atrasados. Así que me voy a poner a editarlos para tener todos subidos y poder estar como más temporal, ¿no? Como más actual. ¿Vale? Y ahora papá, luna, noa y mamá han estado en la ciudad. Yo no he querido ir porque me he quedado así limpiando la casa y eso porque estaba hecha un desastre y también podía editar. Así que eso. Y bueno, que están en la ciudad, han hecho la compra y eso, lo de siempre que hacemos nosotros pero sabéis, yo no he ido. También han ido a la piscina y eso que el otro día se quedó cerrada por eso no fuimos así que han ido hoy. Y bueno, pues eso. Para la de nevar en algún momento que estamos en mayo, ¿eh? O sea, estamos en mayo y están ovando así. Bueno, ahora vamos a cenar pollo al curry con esto. Chicos, ¿os gustan diferentes de arándanos dulces? Es plastilina. ¡No! Con arroz, pollo al curry y esto. Mirad lo bien que me ha quedado el salón. El manterito este va aquí pero como no lo quiero manchar, que no se manche, pues lo he apartado un momentito. Y bueno, pues así está todo. Aquí está la señorita Noa, ¿qué tal usted? Sí. Enseñó lo que te has comprado, ¿no? Que han ido a comprarse un termo. No es un termo, es una botella. Una botella. Madre mía, menos como nieve ahora. Qué penorra. Es que Noa no quiere que nieve, pero... Qué penorra. Es que, vamos a ver, faltan 23 días para las vacaciones de verano. Y no es normal. Bueno chicos, estamos esperando aquí al autobús que ayer de todo lo que estuvo nevando otra vez ha cubierto todo esto de nieve. Y bueno, pues ya han venido... Ya han venido las visitas, las hemos visto esta mañana y después de la tarde os digo qué vamos haciendo. Bueno chicos, estamos cortando leña para las saunas que tienen que ser así como más chiquititas. Y mirad quién está aquí. Hola Andy. Aprendiendo. Ahora estamos dando un paseíto por aquí. ¿Veis? Chicos, hoy es viernes y mirad, ayer me corté el pelo. Mirad que bien me ha quedado. Y estamos esperando el autobús que va a pasar en breve. Y en mayo viernes por fin. Bueno chicos, han ido a la tienda Normal que es una tienda súper famosa de aquí y han comprado un montón de tonterías como por ejemplo esto que es un macan cheese así que viene en caja. Esto no, esto lo he hecho no. Jabones y cosas. Oreos de Brown y las oreos que te caen estas blancas. Galletas de estas de un montón de sabores, más macan cheese, mascarillas y cosas sin gluten para llevarse a España y Kleenex que es una tienda así como muy barata y ahora está por ahí fuera. Mirad chicos, toda esta zona ya está prácticamente derretida pero hemos cogido nieve del jardín de aquí y la hemos puesto para hacer un camino para los trineos para que Andy se pueda tirar. Entonces hemos cogido la carretilla, los trineos y hemos puesto aquí toda la nieve. Hemos venido ahora de sendero a la montaña miren que está todo lleno de rocas hemos venido con una mochila llena de salchichas y albóndiga para comer. Hay mucho barro porque la nieve se está derritiendo que suelta mucha agua aquí estamos con una mochila y albóndiga a la montaña ahora hemos venido a la playa y están echándose portaje con el río Vamos a cenar esto Vamos a cenar una tarta de queso con cariana en piraca y pico Mirad chicos, hoy estamos dando un paso en bici Que hemos arreglado las bicis Las hemos inflado y todo Y vamos Una parada técnica para arreglar las bicis Y echarse fotos con la parada de autobús Y ahora empezamos el recorrido oficial que vamos a hacer Hemos llegado al sitio Estamos comiendo un poco de galletas y chocolate Ahora hay que seguir botando el paseíte Ya nos vamos para casa que tenemos que almorzar Que son las dos ya Así que vamos yendo Bueno chicos Vamos a comer moussaka que es así como una lasaña griega De verduras y pollo Bueno, esto no se le puede llamar mucho moussaka porque es sin gluten Y además de pollo Sí, de pollo y con harina de maíz Porque es sin gluten Porque es sin gluten Y por eso no se puede hacer de trigo Vamos a probar la Coca-Cola de la Rosalía Enséñala Enséñala Coca-Cola Vale Algo así Vamos a probarla Sabe a Rosalía Sabe a... Sabe a... Sabe a la Coca-Cola Es verdad Es verdad, que es moussaka ¿Que es moussaka? Aceite de Coca-Cola Que fuerte Está muy rica, eh Yo no, yo no sé que les hacía unos frutos rojos o algo así Al principio sabe como Coca-Cola normal pero luego el saborcito que te deja Mira, sabe al final ¿Sabéis a lo que sabe? A la cafeína